Hola a todos, soy el Padre Enrique Salvo, rector de la Catedral de San Patricio. Y hemos estado en esta serie de la Santa Misa, que hemos estado reflexionando en varios episodios. Y en el episodio de hoy vamos a meditar sobre el rito de la comunión. En este momento, en la misa, si recuerdan, en el episodio pasado discutimos la consagración, que en la consagración estábamos arrodillados para ese momento. En el rito de la comunión es el momento que nos paramos y el sacerdote nos invita a todos a orar, a como Jesucristo nos enseñó la oración tan perfecta que es el Padre Nuestro. Siempre tenemos que meditar en la belleza que es el Padre Nuestro. El hecho de que son palabras que Jesucristo nos enseñó a decirle al Padre Celestial. Todo lo que Él quería que le digamos y le pidiéramos está en el Padre Nuestro. Lo glorificamos y santificamos su nombre. Le pedimos que venga a nosotros su reino. Le pedimos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Le pedimos nuestro pan de cada día. Y no solo el sustento que necesitamos cada día, pero especialmente el pan de vida que es la Eucaristía. Le pedimos que perdone nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Le pedimos que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal. El Padre Nuestro es una oración perfecta porque Jesucristo lo enseñó. Pero encima de eso, el momento más especial para rezar el Padre Nuestro es en la Santa Misa. Porque si observamos, para ese momento en la Santa Misa ya está aquí presente Jesucristo en la Eucaristía. Entonces, cuando rezamos el Padre Nuestro, primero que nada en la Misa, estamos rezándolo con Jesucristo en la Eucaristía. Con él y por él y en él estamos rezando el Padre Nuestro. Así como los primeros apóstoles que aprendieron el Padre Nuestro cuando Jesucristo se los enseñó y lo rezaron con él. Ahora nosotros también estamos rezando con Jesucristo eucarístico, con él y por él, a través de él, al Padre Celestial. Y eso es algo poderosísimo. Y encima de eso, lo estamos haciendo todos unidos como hijos de Dios. Estamos haciéndolo como hermanos. Estamos de verdad a rezar todos juntos el Padre Nuestro poniendo en práctica las palabras Padre Nuestro. Porque recordamos que él nos hizo a todos, como sus hijos, que somos del Padre Celestial. Y entonces en ese momento llegamos todos unidos como iglesia a dirigirle estas palabras tan especiales a nuestro Padre Celestial. Y le seguimos pidiendo que nos ayude, que nos libre de todo mal, que conceda paz en nuestros días, que nos ayude con su misericordia para vivir libres de pecado, que nos proteja de toda perturbación. Y le decimos que esperamos con la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y después lo glorificamos recordando que de él es el reino, el poder y la gloria por siempre. Porque él es el Dios del universo. Todas estas cosas son posibles y él nos quiere dar estas cosas que le pedimos. Después continuamos al rito de la paz. Y si se fijan, la mayoría de la misa es dirigida al Padre Celestial. Cuando le dirigimos una oración al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, es al mismo Dios. Pero somos específicos y en el momento de la paz, si se fijan, le dirigimos la oración a Jesús, que está aquí en la Eucaristía con nosotros. Le estamos pidiendo a Jesucristo que nos llene de su paz. Porque solo con esa paz podemos de verdad darle paz a nuestro prójimo. Que después de pedirle la paz vamos a hacer. Porque el sacerdote después va a decir, la paz del Señor esté siempre con ustedes, ofreciéndole esa paz a todos, lo cual el pueblo contesta y con tu espíritu. Y después el sacerdote invita a todos a darnos fraternalmente la paz. Y ese momento es un momento muy alegre en la misa, con mucho calor humano. Es un momento a donde nos damos la paz a todas las personas que están ahí presentes. Le ofrecemos nuestra paz a personas que no conocemos, pero que en ese día estamos juntos en la Santa Misa, que nos tocó sentarnos al lado. Es un momento en que nos recuerda que la Santa Misa es un banquete. Y como en cualquier banquete de boda, todos los invitados están igual de llenos de gozo por estar ahí. Y en la Santa Misa estamos intercambiando ese saludo de la paz. Pero hay otra cosa muy importante también en ese momento. Recordemos que Jesús nos dijo que si venimos al altar y tenemos algo en contra o tenemos un problema con un hermano, que dejemos nuestra ofrenda, regresemos a hacer la paz con esa persona y después ya podemos venir al altar. En este momento recordemos que estamos llegando ya a un momento en la misa, que ya estamos a pocos minutos de llegar al altar a recibir a nuestro Señor en la Santa Comunión. Entonces ese es un buen momento para pedirle a nuestro Señor que si de verdad nosotros tenemos a alguien en nuestra vida que nos ha costado perdonar o pedirle perdón a cualquier persona que no hemos tenido paz con ellos. Es un momento de pedirle a Dios que nos sane, que purifique ese problema, esa separación, esa pelea, esa violencia, cualquier cosa, para que de verdad podamos estar en paz con todas las personas. Hay veces es difícil perdonar y Dios sabe eso, pero queremos querer perdonar, pide que le pidamos a Él que nos ayude. Ese es un momento perfecto que Él nos puede ayudar a de verdad perdonar para estar en paz con todo el mundo. Y así lo venimos a recibir al Príncipe de la Paz en la comunión con un corazón, con un alma pura. Entonces ese es un momento muy especial que queremos prepararnos para venir al altar a recibirlo, a como Cristo quiere que lo recibamos siempre, que le demos la bienvenida a nuestra vida. Entonces en este momento de la misa reflexionemos y en el próximo episodio vamos a terminar ya esta serie con la parte de que vamos a recibir a Jesucristo en la Santa Comunión. Que Dios los bendiga. Jesucristo en la Santa Comunión